Buenas a todos compañeros bonsaistas, bueno pues hoy un nuevo vídeo en el canal vamos a trabajar algún arbolillo por aquí, como veis está todo completamente disparado todo que hay que pinzarlo, hay que trabajarlo y todo un poquito dejado así que hay que ponerse prontito manos a la obra yo he ido empezando esto de atrás conforme he ido teniendo tiempo fuera de cámara he quitado las malas hierbas de todos estos y he cortado alguna ramita que sobraba y tal entonces lo que voy a hacer es hacerlo así todos los árboles así pequeñitos o que no tenga mucha importancia o que sea un trabajo así que no tenga mucho pues lo haré yo fuera de cámara o subiré una foto a instagram que eso sí lo tengo y lo podéis ver y lo que haces es grabar en vídeo trabajos un poquito más pues de árboles un poquito más ya grandecillos entonces en este caso voy a grabaros un vídeo vamos a trabajar este arce negundo que veis ahí detrás y bueno y luego pues seguiremos por aquí todo esto y ya iré viendo qué es lo que puedo grabaros y lo que no mira la piracanta se había llenado de flores y ya la está tirando ahora ya saldrán las bolitas si no se las comen los pájaros así que bueno pues vamos allá con el trabajo del arce negundo bueno pues empezamos con el trabajo este como os he comentado es un arce negundo que yo cariñosamente le llamo la varita de harry potter porque si veis, lo tengo que cortarlo el tronco es así como en espiral por culpa de un alambre que se clavó cuando todavía era un plantón este árbol lo tengo desde el plantón este fue de los primeros que le compré a David y el alambre se clavó, ya se lo quité y ahora conforme ha ido creciendo pues tiene ahí como esa forma y un poco de las típicas varitas de harry potter así que bueno, esto supongo que con el tiempo, conforme vaya engordando se irá quitando pero bueno, se queda como una peculiaridad del árbol y ya está esta rama va a estar aquí de la base, de chupón, fuera y vamos a ver, aquí está saliendo una ramita que no nos va a ser ni para nada así que me la voy a cargar y bueno, vamos a ver, porque aquí hay mucha hoja, mucha ramificación y hay que ir un poco eligiendo esta nueva de aquí la vamos a alambrar vamos a bajarla y colocarla un poco más en su sitio y una vez hecho eso la cortaremos aquí veis que los internodos se van larguísimos y empiezan a hacerse más largos a partir de aquí justo entonces toda esta parte no nos sirve y como queda bien de distancia lo que voy a hacer es cortar por aquí de esta forma que ahora empiece el árbol a disfrutar por aquí así que le vamos a poner un alambrito y vamos a colocar la rama en su sitio tenemos aquí brotes traseros que nos van a venir bien para hacer aunque... aquí... no, aquí ya tenemos la trasera que es esta porque la segunda viene por aquí así que lo único hay que arreglarla un poco pero vamos venga, pues vamos a alambrar esto y... seguimos un alambrito para este grosor voy a dejar que lo voy con este no tiene que ir a poner alambres a la hogar de improntito que tenía que haber ido antes pero con este tema del COVID y que está cerrado no he comprado voy a haberlo hecho por internet pero... pero bueno, ya... ahora que ya han abierto físicamente pasaré por allí un día de estos cuando ya... el lunes ya entramos Madrid en fase 1 ya nos podemos mover un poquito más libremente pues... no sé si de... semana... lo esperaré un día a la semana siguiente ya veremos tampoco me corre una prisa enorme pero bueno... tengo que ir en estos días vale... no sé si está por aquí aquí hay una ramita seca si alguna hojita nos molesta la podemos quitar no hay ningún problema por aquí y esta que se subió para arriba pues hasta ahí y aquí terminamos esta rama también está seca así que fuera y esta vamos a terminar de alambrarla tiene aquí una bifurcación creo que no estáis viendo nada a lo mejor estaría bien que os lo pusiera un poco más de cerca he terminado alambrar esto bueno tenéis ya el vídeo de la presentación y el primer vídeo el primer unboxing de la... de la... de la feridora sin aceite en el nuevo canal en el Bricodomotic CC así que... así que... corred... suscribiros y ya está y ya está tenéis el enlace al canal en la descripción del vídeo anterior de esta forma si no os lo pondré también en la descripción de este canal de este vídeo que digo ya está ya que los dos canales son míos pues... por lo menos me publicito de uno a otro ¿no? bueno pues todas las hojillas que se quedan ahora saliendo hacia abajo las podemos eliminar las que salen hacia arriba directamente pues también y ahora el árbol pues empezará a emitir hojas nuevas se ha disparado bastante este árbol eh... son unas hojas bastante grandes pero que también me viene bien para que... engorde así que... esta la voy a bajar un... un pelín más fijaos ahí y nada lo que os he comentado todas las hojas así que sobran un poquito que salen hacia abajo hacia arriba etcétera las podemos eliminar esta hacia arriba y bueno el resto las vamos a dejar porque de cada una de ellas saldrá una ramita ah... de las que estamos cortando también eh... se queda por las axilas puede brotar fuera esta de aquí no alambro porque está ya en buena posición así que de momento la dejamos así y ya en el futuro volveremos lo que tenemos 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 lógicamente la rama antes crecía así ahora se ha tumbado pues están las hojas un poco para allá eso luego ya solas se colocarán en su sitio aquí esta está saliendo esta rama directamente hacia arriba así que la voy a eliminar y pues la primera rama la tenemos vamos a ver la segunda que tenemos más de lo mismo así que vamos a alambrarla también colocarla un poquito en cuanto a la salida vemos que es buena vale así que la salida no tenemos que tocarla simplemente bajar un poco las ramitas a la mitad que están muy altas y la trasera pues igual se ha venido todo muy arriba en este árbol ahora en la nueva brotación como es lógico así que vamos a ponerle otro alambrito otro alambrito a ver estoy con tanta hoja no veo nada bueno ahí vamos a ver ahí y Esta, vamos a ver, tiene aquí una bifurcación, vamos a ir alambra, primero esta, que es la que veo que más fuerza hace. Bueno, a este le vamos a hacer ahora. Lo mismo, bajarlo un poquito y cortar todas las hojas, que no nos van a servir. Vale, pues esta de aquí se nos va muy larga, así que vamos a cortarla por aquí para que empiece a bifurcar. Esta a lo mejor tenemos que alambrarla y quitarle alguna hojilla. Tiene muchísima frondosidad todo esto y hay que liberarlo un poco para poder alambrarlo bien. Esta sale hacia abajo. De 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 arriba. Vamos a poner un nuevo alambrito para bajar. Está en poco. Voy a quitarle muchas hojas que tiene por aquí. Vale, voy a poner un rampito más fino, este, para esa otra rama. Ahora, voy a poner un rame que está en la carne. Me voy a poner un rame que está en la carne. Voy a poner un rame que está en la carne. Y me voy a poner un rame que está aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! Pues más o menos así. Voy a cortar esta de atrás un pelín más. De largo. Y perfecto. La mayoría de las hojas se acabarán recolocando solas. Pero bueno, la verdad es que ha echado unas hojas enormes y tampoco nos interesa que tenga unas hojas tan grandes. Entonces, no le viene mal un semi-defoliado o un defoliado parcial. Le quito las hojas más grandes. Y ya está. Bueno, pues nada, la segunda la tenemos. Vamos ahora con la trasera. Voy a ponerle un alambre después. Vamos a ponerle un alambre. A ver con las hojas. Vamos a ponerle un alambre. Vamos a ponerle un alambre. Vamos a ponerle un alambre. Cuando tienen tanta blondosidad, cuesta muchísimo alambrar, por eso yo me gusta alambrar todos estos árboles en invierno, lo que pasa es que toda esta ramificación lo han hecho ahora este año. Vamos, esta primavera en Nueva. Así que, podía esperarme al invierno, o alambrarlo ahora, y seguir trabajando y aprovechar el crecimiento que tenga el árbol este año. Pues lo mismo, cortamos las ramas y las hojas que salen hacia abajo o hacia arriba. Este alambre hasta aquí, y vamos un poco a darle movimiento y colocarlo. Tenemos aquí la salida de una rama que nos puede acabar cubriendo aquí un poco este plano. Y esto que le va a dar profundidad. Voy a cortarle un pelín más porque tiene los entrenudos larguísimos y nos interesa que bifurque antes. Aquí también tenemos otra rama que nos puede ayudar a cubrir este plano, así que la dejamos también. Bueno... Hay unas hojas enormes, pero bueno. Y luego esto, pues podemos hacer dos cosas. O dejarlo de rama de sacrificio que tire para arriba y que luego el árbol se quede en una cosita así. ¿Vale? Voy a sacar de aquí ahora otra rama que ya está saliendo por aquí para hacer la tercera. Y aquí hacer un poquito la cuarta, en fin. Y dejar esto de rama de sacrificio. Así que creo que, de momento, lo vamos a hacer así. Incluso puedo hacer el nuevo ápice con esta ramita que está saliendo de aquí hacia arriba. Aprovechando que tengo aquí otra rama pequeñita que está saliendo por aquí. Entonces, esto sería el nuevo ápice del futuro, esto sería la tercera rama. Y ya con esto haríamos el resto del árbol. Y desde aquí para arriba se quedaría la rama de sacrificio, que en el futuro la cortaríamos o la acodaríamos. Así que... Pues así se va a quedar. Aunque la verdad es que este árbol tiene un buen tronco. Pero nos interesa que siga engordando para eliminar lo hecho por el alambre, por lo que tiene el nombre que tiene. Así que bueno, pues esto es el trabajo de hoy. Veremos qué tal sigue evolucionando, si ramifica bien y demás. Y... Pues nada más. Si os ha gustado el vídeo sabéis darle a like, suscribiros al canal, seguirme en Facebook e Instagram. Podéis seguirme en mi nuevo canal, Bricodomoticcefe. Y nada más, un abrazo para todos compañeros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!